Bueno, buenas noches. Como bien decís vos, recibimos una donación de una señora acá de Cañuelas y bueno, cuando nosotros recibimos el legado del local, él ya estaba adentro. Y tuvo como nueve años. La primera etapa, cuando se le venció el contrato, nosotros no le quisimos alquilar más, pero bueno, este señor dice, hágame juicio, yo no me voy a ir. Estuvimos un año en juicio, no pagaba, nos reunimos con varias instituciones de acá de Cañuelas que nos apoyaban porque nosotros precisábamos la plata, el hogar pertenece a Cañuelas, entonces dijimos, no vamos a resolver nosotros solas esto. Vinieron varias instituciones con sus... Perdón, el hogar pertenece a Cañuelas, pero lo manejan ustedes, no tienen aportes de nadie. No, no, es de la comunidad y hay una comisión que lo maneja. O sea que ese dinero que entraba de ese alquilar de ese local era fundamental para ustedes. Desde ya. Así que bueno, de esa reunión se decidió de que llegáramos un arreglo con él y eso fue lo que hicimos. Llegamos un arreglo, le renovamos el contrato ya con mejores condiciones y estuvimos así hasta el 2017. ¿Pagó alguna vez el alquilar? Él pagaba. Hasta en octubre del 2017 dejó de pagar y en abril se fue. Se fue dejándonos cinco meses sin pagar el alquiler, una deuda de luz de 300 y pico de mil pesos, dos cautelares sobre el local que le habían hecho dos empleados del frigorífico que le cerraron. Y bueno, el local, una mugre, un desastre. Y bueno, estuvimos por suerte que lo alquilamos y la gente que lo alquiló se ocupó de arreglarlo todo y trabajando sin luz porque para que nos dieran la luz tuvimos que viajar varias veces a Lomas, demostrar que la deuda no era nuestra. Bueno, al final tuvimos que terminar pagando 10.000 pesos para que nos dieran la luz y nos quedó debiendo, bueno, en definitiva como 500.000 pesos entre los alquileres, el último año, el segundo año, el aumento, una diferencia, tampoco nunca la pagó. Y bueno, y de un día para otro también se fue.